Buenas tardes. La parroquia de Santa María de Guadalupe y San Juan Diego les da una cordial bienvenida a todos los que hoy nos acompañan a celebrar la Sagrada Eucaristía. Queridos hermanos, en el camino hacia la Navidad, hoy toma protagonismo un personaje importante del Evangelio, Juan el Bautista. Él invitaba a la conversión, a preparar el camino del Señor. Juan bautizaba en el Jordán a aquellos que aceptaban el reto de un cambio en su corazón para prepararse a recibir al Mesías, al que tenía que venir Jesucristo. Nosotros hoy hacemos nuestra invitación. Nos ponemos de pie para dar inicio a nuestra celebración. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! La gracia y la paz de parte de Dios Nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor que viene para nuestra salvación estén siempre con todos ustedes. ¡Gracias! En el verano de 1741, Händel escribió un oratorio llamado El Mesías, que se estrenó hasta el siguiente año, en la primavera del mes de abril de 1742. Este oratorio de Händel tiene 52 coros, y los expertos en música clásica la dividen en tres partes. La primera parte de este oratorio está dedicada al Adviento y a la Navidad. La segunda parte del oratorio está dedicada a la pasión de Cristo. Y la tercera parte del oratorio está dedicada al juicio final. De la primera parte, entre los coros que llaman más la atención, es el coro número 42, que lo conocemos todos, se le conoce como el Aleluya de Händel. Y es un aleluya famosísimo que cualquiera conoce. Coros atrás de ese, hay un coro que se llama el coro de la consolación. Consolar yet my people, dice Händel en ese coro. Y lo repite constantemente, es un estribillo que se repite muchas veces en ese coro. Consuela a mi pueblo, consuela mi pueblo Señor con palabras de aliento. Y eso vamos a escuchar hoy en este Deuter Isaías, que nos va a acompañar hoy, cuando el pueblo se siente deprimido, se siente herido, se siente abandonado. Y entonces Isaías se dedica a consolar al pueblo. Si pudiera recriminarle sus pecados, sus errores, las ocasiones en que se han equivocado, que han sido muchas. Pero dice Isaías que ese no es el tiempo del reproche, ahora es el tiempo de la consolación. Y ese, esa parte del capítulo 40 del Deuter Isaías que vamos a escuchar hoy, nos queda a nosotros a la perfección. Hoy nosotros necesitamos muchas palabras de consolación, de consuelo. Nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos a veces deprimidos, tristes, porque las cosas no van como creíamos o quisiéramos nosotros que fueran. Y eso no es lo peor. Lo peor es que se ve que no vayan a mejorar en corto tiempo. Entonces, esto necesita mucho consuelo. Necesitamos muchas palabras de consuelo. Necesitamos una palmada en la espalda que nos diga todo va a cambiar, todo va a ser mejor, todo va a ser diferente. Ese es el papel que toma hoy Isaías en la primera lectura. Vamos a empezar nuestra celebración eucarística pidiéndole al Señor el consuelo que necesita nuestra vida, el consuelo que necesitan nuestras familias, nuestro mundo, nuestra comunidad. Que entendamos nosotros que las cosas pasan, sí, por responsabilidad nuestra, por nuestra libertad, a veces mal empleada, pero también las cosas pasan para aprender de ella. Y de ese aprendizaje necesitamos salir bien consolados, bien fortalecidos. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Ten piedad, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor. Oremos. Vamos. En la primera lectura, el profeta Isaías anuncia una buena noticia al pueblo de Israel, una palabra de esperanza de parte de Dios que viene a salvar a su pueblo. Son las palabras de Juan el Bautista, hará suyas en el Evangelio. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, que ya satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces, se revelará la gloria del Señor, a todos los hombres la verán. Así, ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sion. Alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor, apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solicito a sus madres. Palabra de Dios. Le alamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Estalla cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Cuando el Señor nos muestra su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. En la segunda lectura, San Pedro hace una llamada a la esperanza. Nuestra vida apunta hacia el cielo nuevo y a la tierra nueva que esperamos. Y entre tanto, debemos vivir de acuerdo con la esperanza que tenemos. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que les tiene a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie emperezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como ladrones. Entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes, esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor. Cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia. Por lo tanto, queridos hermanos, apoyados en esta esperanza, pongamos todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Que la paz nos suspiro. ¡Preparen el camino del Señor, hagan recto sus senderos, y todos los hombres verán la salvación de Dios! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del santo evangelio según San Marco. ¡Gloria a ti, Señor! Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito, He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momentito. De los catorce versos que tiene el Salmo 84 que hemos escuchado en esta tarde, solamente escuchamos seis, curiosamente los últimos seis, desde el verso nueve hasta el verso catorce. Escuchamos el nueve, el diez, el once, el doce, el trece y el catorce. Este Salmo nos habla de algo muy alentador. El compositor del Salmo habla de que vienen días, ya pronto, no días que se tarden, no, sino ya pronto, inmediatamente, en que la justicia y la paz serán una realidad en Israel. Cosa contraria a lo que los israelitas estaban viviendo. Este Salmo está compuesto más o menos en el año 586, antes de Jesucristo, cuando fueron cautivos todos los judíos, llevados esclavos a Babilonia, y están sufriendo, están sufriendo porque no hay paz, lo que hay es zozobra, están sufriendo porque no hay justicia, lo que hay es discriminación hacia ellos. Son tratados como esclavos, son maltratados, son mal alimentados, y son abusados en sus trabajos. Pero el salmista optimista los hace entrar en una dinámica en donde ellos tienen que tener la confianza y la fe en que Dios los va a sacar de ese problema en el que ellos se metieron. Claro que el pueblo de Israel, los judíos, todas las doce tribus, siempre interpretaron los acontecimientos negativos como un castigo divino, como un castigo de Dios. Le llamaban el diesire, el día de la ira del Señor. En nuestras liturgias de difuntos, antes del concilio Vaticano II, antes de 1962, pues solamente había una sola liturgia de difuntos. Había una sola lectura, había un solo Salmo, había una sola oración, un solo prefacio. Los padres que celebraban la misa de difuntos se la sabían de memoria. Todo eso. Y ahí el cantor, el introito, no se llamaba canto de entrada, se llamaba introito. El introito se cantaba ese canto que se llama diesire, el día de la ira del Señor. Ese día era el día del juicio del difunto que ponían ahí. El cantito era en latín, pero traducido al español, decía el cantito algo así como, hasta que te trajeron chiquito. Ese era el día del juicio. Era el día de sacarle todos los trapitos sucios que tenía. Hiciste esto, esto, esto. Pues de eso se trata la depresión que siente el pueblo de Israel. Ellos saben que han sido llevados a cautiverio, a la esclavitud, por sus pecados, por sus culpas, porque se han portado mal, porque no respetaron la ley. A pesar de que los muchos profetas, junto con Isaías, les advirtieron que sus conductas los iban a llevar al fracaso, a la derrota, a la esclavitud. Y ellos no entendieron. Como cuando una madre, un papá, le advierte a su hijo, hijo, mira, componte, esa conducta que tienes tú, te va a causar puros males. Y el hijo no entiende. Y sigue empecinado en su conducta. Y hasta que no lo llevan a algo contrario, a la vida que Dios quiere de nosotros, entonces se da cuenta que se ha equivocado. Lo mismo ocurre en nuestros tiempos. Nosotros estamos sufriendo esta pandemia, este virus que nos hiere, que nos lastima. Y antes escuchábamos de gente que se enfermaba, de gente que moría, de gente que padecía eso. Pero habrá llegado cerquitas de nosotros. Ahora son nuestra familia. Son nuestros familiares, son nuestros vecinos, son nuestros conocidos. Ya no escuchamos de gente lejana, no ahora, escuchamos de gente muy cercana. Mucho muy cercana, que está herida, que está enferma de este virus. Y los ponemos en las manos de Dios. Y no faltan las voces de profetas pesimistas que hablen de que esto es un castigo divino. Cuando todos sabemos que esto es la consecuencia de un acto irresponsable de algunas personas. Como la mayoría de nuestras desgracias ocurren por los actos irresponsables de las personas que no piensan en los demás, ni en un futuro. De eso nos habla el Salmo 84, que se pone en un plan muy optimista, muy alentador. Como alentador es el mensaje que hoy nos propone el Deutero Isaías, cuando habla de esta consolación que tiene que hablarle a su pueblo. En la historia de Israel, si algún día ustedes estudian la historia de la salvación, o un poquito de la contextura del Antiguo Testamento, se van a dar que había muchos profetas. Nosotros en el Antiguo Testamento conocemos los libros de los profetas, y tenemos cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, y tenemos los libros de doce profetas menores. Pero hay muchos otros profetas que no escribieron y que aparecen en escena en los diferentes libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, Elías, Eliseo y otros más. Dentro de toda esa gama de profetas, hubo muchos profetas que denunciaban los pecados del pueblo de Israel. Hubo muchos profetas que alertaban al pueblo. Pero hubo muy pocos profetas que consolaran al pueblo. El de Eutero y Isaías es uno de esos, de los que hablan del pueblo, de la consolación del pueblo. Y nos hace mucha falta a nosotros ser consolados. Que alguien nos abrace, que alguien nos quiera, nos haga sentir bien. Eso es propio de la naturaleza humana. Sentirnos bien, sentirnos queridos, sentirnos amados. No actúa igual una persona que se siente querida, que se siente amada, que una persona que no se siente querida, que no se siente amada. Yo cuando predico sobre esto, sobre la consolación y sobre el sentirse querido y el sentirse amado, siempre cuento la historia de una mujer, una jovencita que se llamaba Marismá, se llama Marismá, espero que todavía viva. Y esta historia salió en la revista Proceso, del 2015, algo así, 2014. En los pueblos de Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca, todavía existe la tradición, la cultura, de cuando alguien va a pedir la mano de una muchacha, va a pedir la mano de una mujer, tiene que dar un dote por esa mujer que se va a llevar. Por lo regular dan una vaca o un marrano, si está medio federal, pues una gallina o algo así, pero entonces va dependiendo del sapo la pedrada. Y esa cultura, esa tradición, debería de existir en todo el mundo, no nada más en Oaxaca. Pues como que se las llevan así, ya bien estudiadas y todo ya, ya no es para recibir la quincena. No, no, dejen aunque sea una bicicleta, descompuesta o algo. Pues había un señor que tenía cuatro hijas, entre ellas Marismá, la más pequeña, era la más chica. Se casó la hija mayor, porque también es tradición que no se puede casar la hija menor si no se ha casado la hija mayor. Tienen que ir en orden. Y por la hija mayor le dieron una vaca, señor. Por la hija que seguía, le dieron dos vacas. Por la tercera hija le dieron tres vacas. Y por Marismá, él decía, yo les doy una gallina, pero llévensela ya. Y nadie se la llevaba. No salía. Estaba a punto de rifarla. Cuando llegó un muchacho de Estados Unidos y fue a pedirle la mano de Marismá al señor. ¿De cuánto es el dote? Le preguntó el muchacho al papá de Marismá. Dijo Marismá, no, 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 no. Dijo, así llévatela. Así no hay problema. Dijo, no, yo le voy a dar cuatro vacas por Marismá. Díjese, por la primera dieron uno, por la segunda dos, por la tercera tres, por esta dieron cuatro. En ese momento Marismá hasta creció 20 centímetros más. O sea, se levantó, dijo, no, pues, yo pensé que iban a dar una gallina. Y dieron cuatro vacas por ella. Se casaron, hicieron fiesta, grande fiesta, porque, pues, venía con dinero el muchacho. Se fueron de vacaciones. Al mes regresaron. Cuando regresaron, los papás fueron a esperarlos en el camión, en la central de autobuses, y bajaron todos, y bajó este muchacho, José, se llamaba el muchacho. Bajó José. Y luego los papás de Marismá dijeron, oye, Marismá, ¿dónde la dejaste? No, le dijo, esta es. No, ¿cómo va a ser ella? Sí, nomás que ya se bañó. O sea, pero esta es. Una mujer bien arreglada, con el pelo bien pintado, bien maquillada, bien maquillada, como en casa de Infonavit nueva. O sea, zapatillas, vestido, guapa, pues ni el papá la conocía. ¿Dónde está Marismá? Pues esta es. No se bañó. Bueno, a lo mejor sí, pero no fue eso lo que la cambió. ¿Qué lo cambió? ¿Qué la cambió? El sentirse querida, el sentirse amada, el sentirse importante para los demás. Nuestro mundo tan depresivo, tan lleno de tristeza, tan abandonado, así a la soledad, a la orilla, es porque no nos sentimos queridos, es porque no nos sentimos importantes, es porque no nos sentimos tomados en cuenta. Y entonces, pues somos un cero a la izquierda, y hasta nos achaparramos, nos ajorobamos, nos achicamos, nos agazapamos, cuando debíamos extendernos. Los nelegales decían, bonum diffusibum sui, traducido en español, esto es como, el bien se difunde por sí mismo, o sea, el bien se explaya, el bien se extiende, el bien es visto por la gente, el mal no, el mal vive agazapado, el mal vive en la esquina oscura, allí vive el mal, por eso los niños le tienen miedo a la oscuridad, no, es que préndame el foco, si no, no voy, porque ahí está el mal, la luz no, la luz es de la consolación, ¿qué significa la palabra consolar? Viene de un prefijo latino cum, que significa junto a, o en compañía de, y de solo solum, soledad, o solo, consolar significa estar junto, estar en un lado, del que está solo, eso significa consolar, para platicarle historias bonitas, no, 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 no más que vea que estás ahí, como cuando muere alguien, ¿qué puede decirle usted al familiar que se le murió? y va a decir su esposo, pero no, a ese sí le puede decir muchas cosas, ¿qué le puede decir usted a la mamá que se le murió su hijo? Nada, nada, pero si está usted junto ahí, la fortalece, ah, no, no estoy sola, me están consolando, ¿qué le puede decir al hermano que perdió a su hermana, su hermano, al que perdió a su papá, o a su mamá? Así románticamente decimos, lo siento mucho, el doliente dice, ¿qué vas a sentir? El que siente soy, soy yo, el que lo está sintiendo soy yo, pero con que usted esté ahí presente, con que él lo vea, es más que suficiente para consolarlo, para que él sienta consuelo, para que él sienta consolación. Hoy escuchamos al profeta Isaías, lo que va a repetir el evangelista Marcos, es aquí que yo envío a mi mensajero, no es un mensajero que trae noticias malas, es un mensajero que trae noticias buenas, esos son los mensajeros que ocupamos ahorita, los mensajeros de noticias buenas, si usted, no sé si algún día se haya tropezado con el atalaya, o con el despertar, ¿por qué hay hambre en el mundo? Salen unos pobres, hay todos cadavéricos, ¿por qué hay enfermedad y otros muriéndose en los hospitales? ¿por qué hay guerra? No, esos profetas del deterioro, del pesimismo, ahorita no los ocupamos, con la pura realidad tenemos, no ocupamos que nos digan eso, ocupamos a alguien que nos dé esperanzas, ocupamos a alguien que nos diga, esta Navidad la vamos a festejar, no como otras Navidades, pero la vamos a festejar, de manera diferente, la alegría va a desbordar, no porque la celebremos de manera diferente, esta Navidad va a ser triste, no tiene por qué ser así, va a ser una Navidad alegre, festiva, feliz, pero diferente a las demás Navidades, como nuestra fiesta patronal, nuestra señora de Guadalupe, a lo mejor no vamos a tener la oportunidad, de estar ahí en medio del aceite, oliendo a puro chicharrón, pero vamos a tener la oportunidad, de festejarla con la misma alegría, que nos ha caracterizado a nosotros, por tener a nuestra madre, a quien hay que agradecerle, tantos favores recibidos durante el año, es diferente nuestra forma de vivir, necesitamos profetas del consuelo, que hablen buenas noticias para los demás, para nosotros, y que en medio de esas buenas noticias, nos den esperanza, de que este mundo va a cambiar, eso habla la segunda lectura, de la segunda carta de Pedro, Pedro habla y dice, no crean que el Señor se está tardando, porque se le haya olvidado venir al juicio, no, no, nos está dando oportunidad, de cambiar, nos está dando oportunidad, de construir un cielo nuevo, y una tierra nueva, parafraseando al Salmo 84, donde reine la justicia, donde exista la paz, donde el amor sea una realidad, donde el persón sea un consuelo, para cada uno de nosotros, por eso Marcos, no pierde la oportunidad de decir, este es el inicio de la buena nueva, de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, concluye diciendo, el inicio de la buena nueva, ustedes saben, que la palabra Evangelio, eso significa, buena noticia, buena nueva, y cada uno de nosotros, tiene que ser una buena noticia, para los demás, concluye el Evangelio, hablando, de que Juan viene bautizando con agua, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene otro, que bautiza con el Espíritu Santo, Juan el Bautista tenía muchos discípulos, hermanos, tenía tantos discípulos, que los discípulos pensaron, que Juan el Bautista era el Mesías, que Juan el Bautista era ese salvador enviado por Dios, todavía cuando Jesucristo viene y predica, y resucita, y se empieza a construir la iglesia, los discípulos de Juan el Bautista todavía existían, y bautizaban, como Juan el Bautista los había enseñado a bautizar, pero los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, empezaron a bautizar con el Espíritu Santo, de manera diferente, distinta, cuando Pedro y Juan, llegan a Samaria, y les preguntan que si han sido bautizados, ellos preguntan, que han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero ellos les dicen, no, han sido bautizados en el Espíritu Santo, y dijeron, no, pues a ese ni lo conocemos, no sabemos ni quién es, y los bautizan, en el Espíritu Santo, aquí lo importante es reconocer, que el Espíritu Santo, obra en cada uno de nosotros, en el seminario es muy famosa, y muy trillada, una anécdota que cuentan de un padre, que le dijo a una viejita, usted tiene el Espíritu Santo, y la viejita dijo, sí, desde el bautismo lo tengo, el bautismo, y luego la confirmación, cuando me ungieron, también me dieron el Espíritu Santo, cuando me perdonan los pecados, me dan el Espíritu Santo, el padre admirado, le dijo, ah, qué bien, muy bien, y la viejita le devolvió la pregunta, le dijo, y usted, usted tiene el Espíritu Santo, dijo el padre, sí, también desde el bautismo, la confirmación, cuando me ordenaron sacerdote, se derramó el Espíritu Santo, y la viejita le dijo, pues que se le note, porque no se le nota nada, nomás por andar preguntando, el pobre padre también, y eso es lo importante, en este segundo domingo, de Adviento, tenemos el Espíritu Santo, sí, pues que se nos note, porque no se nos nota nada, y cómo se nota, que tenemos el Espíritu Santo, siendo una buena noticia, para los demás, siendo profetas, de la consolación, pidámosle eso al Señor, que nos dé un corazón, que pueda consolar, los demás corazones, consolándose a sí mismo, que así sea, de pie hacemos profesión, de nuestra fe, creo, en un solo Dios, Padre, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, y de la tierra, de todo lo visible, y lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Dios, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció, y fue sepultado, resucitó, al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado, y de nuevo, vendrá con gloria, para juzgar, a vivos y muertos, y su reino, no tendrá fin, creo, en el Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, que procede, del Padre, y del Hijo, que con el Padre, y el Hijo, y que habló, por los profetas, creo, en la Iglesia, que es una, confieso, que hay un solo bautismo, para el perdón, de los pecados, espero, la resurrección, de los muertos, y la vida, y el mundo futuro, amén, 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 por la Iglesia, que sea portadora, de la buena noticia, del Evangelio, a los hombres, de nuestro mundo, oremos, por todos los pueblos de la tierra, que puedan avanzar hacia la paz, la justicia, y el bienestar para todos, oremos, por los gobernantes de las naciones, que dirijan sus pensamientos, y acciones, hacia la justicia, la libertad, y el bien de todos, oremos, por todos nosotros, que nuestra relación personal, con Jesucristo, se alimente, de la palabra de Dios, y de una vida, de oración, oremos, en el Señor Jesús, en tus manos ponemos, a nuestros enfermos, Blanca Silvia, oremos, Joséfina Vallejo, José Luis Márquez, el padre Félix Chávez, Iván Alfredo, Cristela, y Jaime, cookies, para que les devuelvas la salud, oremos, 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 pedimos por el eterno descanso, de nuestros fieles difuntos, la señora Faustina Fernández, Antonio Jiménez, Oscar, Enedina, el señor Isauro, Areníbar, Eligio, Raimundo, Angelito, Angelita, Salvador, Pascual, Tere, y Elvia, para que el Señor les conceda participar de la gloria eterna, oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo, el Señor, escucha nuestra oración, y concédenos misericordiosamente, que los que esperamos la venida de tu Hijo, no sucumbamos a ninguna debilidad, por Jesucristo nuestro Señor, presentamos los dones de pan y de vino. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Así como el agua se une con el vino, se asignó, se asignó, se asignó, se asignó, se asignó, compartir con nosotros, y nuestra humanidad, por Cristo. Bendito sea Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre, que recibimos de tu Cristo, presentamos, Él será para nosotros, los bebidos de San Nuestro. Bendito sea Señor Dios del Universo, thank you so much wine for us O the dream, and the meal with us. su pernos, misericordia actúa. Es la panera de nuestra oración acepta la vida Señor saber que estar partiendo a los pobres o y 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor refiere a tus manos en este sacrificio para la banda y la gloria de sus nombres para los soñadores de todas las santas de la iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo, nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias en nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la esperadichosa de su reino. Por eso, por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios el universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. ¡Gosana, gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana eres Cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados! Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco y nuestro Obispo Mauricio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se encuentran enfermos, Blanca Silvia, Josefina Vallejo, José Luis Márquez, el Padre Félix Chávez, Iván Alfredo, Cristela, Jaime, Cukis, a quienes ponemos en tus manos para que les devuelvas la salud. Y de los que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Faustina Fernández, Antonio Jiménez, Oscar, Enedina, Isauro Areníbar, Eligio, Raimundo, Angelito, Salvador, Angelita, Pascual, Terry y Elvia. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me rescamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, con senos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, con senos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Nos damos todos un saludo de paz. Cordero, 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Dichoso Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra a tu. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi alma será sana. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Ángeles y serafines, ayudadme a bendecir. 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 Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios, nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las catequistas están vendiendo sopes allí en la casa de Aide, la que es la coordinadora general de la catequesis de nuestra parroquia de Santa María de Guadalupe y San Juan Diego. Puede hacer sus pedidos al 629-111-3238, 629-110-3550 y 629-106-1988. Los sopes son de rojo, verde y chicharrón. No crea que es un rojillo cualquiera, es rojo, rojo. Y el chicharrón es de marrano criado, es de buena familia. Entonces vaya y compre. Las órdenes son, traen tres sopes y cuesta 30 pesos. Haga las matemáticas, cada sope vale 10 pesos. Entonces, tantiesen los que se va a comer, los que se va a comer ahora en la tarde y los de mañana pa' almorzar, y vaya y compre pues los sopes. El próximo sábado, que es nuestra fiesta patronal, van a vender Juanito, ¿y cómo se llama la esposa de Juanito? Cleo. Cleo. Van a vender tlacoyos, ahí en contra esquina, por atrás de la parroquia, también para ayudarlos. Esos tlacoyos los van a hacer con harina de Dinamarca, que traje yo. Esa harina ayuda a eliminar lo que el cuerpo no necesita. Luego van a vender otra vez, las catequistas van a vender sopes, y los del MFC, los del Movimiento Familiar Cristianos, también van a vender sopes, para que vaya haciendo sus pedidos, los van a hacer, todo va a ser para llevar, para llevar. Yo mañana voy a hablar con el presidente, con Marcos, para ver si nos dejan hacer algo ahí, aunque sea nomás también para llevar. También la señora que tiene su restaurante, Taquitos, al Pastor de Sabores, también ella nos va a regalar comidas de ahí, para ayudarnos en la parroquia. Siga ayudando con artículos para la tómbola, y ayúdenos también en las necesidades de nuestra, de nuestra parroquia. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejen. Tú que nos proserges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Se me olvida algo muy importante. El Padre Tarango va a dar tres pláticas sobre el culto mariano, sobre Nuestra Señora de Guadalupe, el día miércoles, el jueves y el viernes, aquí, a las cuatro de la tarde. Entonces, pasaditas las cuatro de la tarde, porque están rezando el Rosario, aquí también. Entonces, por ahí cuatro y media. Las vamos a transmitir por Facebook también, pero sí estaría bueno que nos acompañaran una o dos personas, los lectores, sobre todo para que escucharan las pláticas del Padre Carlos, que siempre son muy edificantes y muy interesantes. Miércoles, jueves y viernes, son tres pláticas que nos va a ofrecer él. Y no olvide inscribirse, suscribirse en nuestro canal de Facebook, Padre Humberto Martínez Gómez, e invitar a más gente a que se suscriban a ese canal. Estamos subiendo videos sobre los Salmos del Adviento. Se da una explicación de cada uno de los Salmos que estamos celebrando en este Adviento. Nos podemos ir en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Que pasen un precioso, un lindísimo día de domingo. Que pasen un precioso, un lindísimo día de domingo. En mi cama, junto a un día de ti, no se pongan en el inicio de los demás. Pero en mi cama, 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 en mi cama.